Jajaja, bienvenidos a La Cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para él Dame tu cosita Ay sopa Diosite, Diosite Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para él Dame tu cosita Ay, foma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, foma Cosita Dame tu cosita Ay, foma Cosita Dame tu 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 cosita Ay, foma Dame tu cosita 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 Gracias.